Ah, el Centro Recuritivo es un principal atracción de la Universidad de Missouri. Todos los estudiantes pueden ir a hacer ejercicio al gimnasio. El Centro fue construido en 2005 y ganó el premio de la mejor Centro de Recuritivo en el país, según a la revista Sports Illustrated. ¡Vamos al Centro Recuritivo! No te olvidaré su cédula, tú la necesitas para entrarla. ¡Hola, Evan! ¡Hola, Mateo! ¿Qué pasa? ¡Hola, Daniel! Solo estoy estudiando aquí en el Centro. Antes de sudar físicos, me gusta sudar mentales. Estudiando es buena manera sacar buenas notas. Me importan notas muchos. ¡Estoy terminando! Voy a levantar pesas en la sala de pesas. Nos vemos levantar pesas te ayuda a construir músculos. Mira la fuerte que solo aurora. Después de lo, voy a comprar un leche en el café en el primer piso. ¡Vamos a buscar a Daniela! El Centro incluye muchas piscinas, tres gimnasios, una pista cubierta, un spa y muchos equipos de ejercicios. También el Centro ofrece clases de ejercicio. Estas clases son cuestan más para participación. Estudiantes trabajan en el Centro y pueden trabajar de instructores de las clases. Los instructores ayudan personas del Centro al desgazar y divertirse. El Centro también tiene armarios para tus cosas. ¡Hola, Daniela! ¡Oh, hola Mateo! No te veo. Me estaba calentado. Es importante que las personas de la facilidad se calenten sus músculos en sus cuerpos. ¡No quiero conseguir un calambre! El Teatro de Cardio es un buen lugar para correr y mantener bicicletas. La facilidad tiene intercambiadores, bicicletas, elécticos y escaleras. También la facilidad tiene muchas televisión. Me gusta ver la televisión durante mi ejercicio. Mi espectáculo. Mi favorito es Vampire Diaries. Vienes al Teatro de Cardio. Mateo, ¿dónde está Carly? No sé. Yo sé qué. ¿Dónde está? Famosos nadadores nadaban aquí. El Pesina organiza muchas reuniones de nadadas. Un reunión en particular es seccionales que reúne a toda la región. ¡Oh! ¡Hola, Carly! ¡Oh! ¡Hola, Daniela! ¿Cómo estás? Me gusta nadar para entender más de ti. Nadano es bueno para el cuerpo porque el deporte trabajó muchos músculos. La piscina es agradable y enorme. La natación practica aquí. Y me gusta los nadadores, especialmente los hombros, como Miguel Belt. El centro recreativo tiene dos cines. El grato y el zúmenzán. La piscina es de cincuenta metros de largo y tiene así un piscío. El spa en mazú está en la planta baja del centro recreativo. Ofrecen varios bienes y servicios para estudiantes. Personas van al spa para se sienten bien. ¡Hola, Eva! ¡Oh! Lo siento, Daniela, bro. Para aliviar a mis tres, me gusta venir aquí a la spa. En el spa, personas reciben masajes, pedicures y manicures. ¿Estás listo a buscar Mateo? ¡Sí! ¡Señor Mateo! ¡Vamos al gimnasio! ¡Yo buscar el básquetbol! ¡Pero el básquetbol no es solamente cosas puedes hacer! ¡Tienen canchas de racquetbol y un pared de roca! Los gimnasios organizan eventos también, como el americano de baile y tonación de sangre. ¡Pero te gusta el básquetbol más! ¡Pero te gusta el básquetbol! ¡Pero te gusta el básquetbol! ¡Pero te gusta el grato ahora! ¡Pero te gusta el grato ahora! El grato es el lugar de primera para pasar tiempo con amigos. Tienes sauna, jacuzzi, río lento y un baño de vapor. Me encanta el grato porque es muy divertido. Después de la clase, los estudiantes vienen aquí, se divertirán y pasan tiempo con sus amigas. ¡Suscríbete al grato ahora! El bando es muy bien después de ejercicio porque es bueno bueno por piel y los costos, pero es un caliente para mí. Yo me pregunto. Oh, hola. Personas que se usan en la sala después de hacer ejercicio se está terminando. Sí, no mucho. La bandera de Jairo Mensaje es mi lugar favorito del grato. Estoy muy reconsejado cuando yo me siento en la bandera. Me pasaba mucho tiempo con mis amigas en la bandera cuando nosotros terminábamos nuestros ejercicios. No sea un teleaddicto, venga al centro recreativo. Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Mantente, atento, ya va llegando el momento. ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy. ¿Te sientes? Te siento. Mira, sigue y así es perfecto.